¡Hola Montevideo! Este 19 de abril, Paul McCartney, uno de los artistas más grandes de la música contemporánea, se presentó por segunda vez en Uruguay. La gente se divirtió mucho, pero él se divirtió más que nadie. Se rió de nuestro yeísmo cuando decimos uruguayos. ¡Bienvenidos, uruguayos! Esta vez tocó 40 canciones, 3 más incluso que en 2012. Estoy muy contento de verlos otra vez. Tenía una ayuda de memoria, me parece, ahí. Estaba, viste, pispiaba así, como un teleprompter ahí abajo que le iba pasando. McCartney llegó a las 17 horas al Estadio Centenario para la prueba de sonido previa al show a la que tuvieron acceso los espectadores VIP. Muchos fans lo esperaron durante horas. Por suerte lo fuimos a ver, estamos desde re temprano acá. Desde el 2012. Desde el 2012 y bueno, quedamos retornadas, nos cambió la vida. Tenerlo frente a mí sería, no sé, como verlo a Jesucristo. De Buenos Aires, Argentina. Nosotros tuvimos la suerte de que nos haya podido firmar un autógrafo en Brasil. Uno siempre quiere más. Él se le dio como todos los gustos a los fans que estaban esa noche, ¿no? Uno, por ejemplo, que le pedía insistentemente una canción, la terminó cantando sobre el escenario. Y One After 909, que dedicó exclusivamente a un fanático que la pedía desde un comienzo, desde la primera fila. Y uno de los chicos en el frente y le dijo, ¡One After 9! Yo sé lo que significa. Y nadie más dice. ¡One After 9! ¡One After 9! ¡He está aquí! ¡One After 9! ¡Oh, 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 9! En este recital de Paul McCartney una joven estaba entre el público con un cartel en el que le pedía en inglés que le firmara la espalda. Ayer tenía el sueño que ella iba con un cartel que decía un lugar en mi corazón y una figura... Tengo un lugar para ti en mi corazón. Y un lugar para tu firma en mi espalda. Hace algunos meses Josefina de 20 años dijo, este año conozco a Paul. Hablé con dos chicos, una de Canadá y otra de Colombia. Y lo primero que me dijeron fue, hace una cartulina que sea amarilla porque resalta más. Llevo la letra negrita de tal tamaño. Trabajó en verano para juntar el dinero necesario para asistir a la prueba de sonido y estar en primera fila. Ahí va, yo en realidad me iba a ir en julio de intercambio con la facultad de Portugal un año. Así que mis padres me dijeron, ¿te parece gastar esa plata? Y les dije, cuando me veas arriba del escenario hablamos. Finalmente subió al escenario con Paul McCartney. El domingo después del concierto consiguió un tatuador, por lo que la firma de McCartney se quedará con ella para siempre. Más de 4.000 habrían llegado de Brasil, más de 7 de Argentina y otro tanto de Europa, Estados Unidos y el resto de Sudamérica. Su primera vez en su show es Serumás, Madrid. La pasamos genial. Pero hoy es tarde fue lo más grande que es. Lo mejor que he visto. ¡Te amo Paul! Monte Carlo Televisión le brindó la oportunidad a dos televidentes de poder no solo participar del recital, sino que también estar presentes a la prueba de sonido y sacarse fotos con él. Es un sentimiento que quien no lo entiende, que quien no lo siente no lo puede entender. Muy salado, es muy simpático, fue genial. Tengo una sensación tan extraña en las manos y habla ahí, te da la mano. Y es salado. Pocas veces se ven las cosas así. No sé si lo volveré a ver otra vez. Es algo un poco indespetible. Luis Suárez, desde Liverpool, entrevistó al ex Vítel. Suárez, usted no queda eliminada antes que Uruguay. ¿Apoyarías a Uruguay? Si me das tu palabra, te voy a dedicar un gol para vos. Es una pregunta difícil, porque la Inglaterra no va a ser derrotada por Uruguay. Lo siento, la Inglaterra va a ganar la Copa del Mundo. Usted sabe eso, yo lo sé, todos sabemos eso. Pero por favor dedique un gol a mí en cualquier modo. Yo voy a decir una cosa, este es el debut de Suárez como periodista. Y aunque mucha gente diga que la entrevista que hizo no tiene nivel, está equivocado. Tiene nivel. Tiene nivel. Sí, nivel de quinto escuela. No, no, no. Desde el perro verde que no veía algo con tanta suficacia. Me imagino que habrá sido un honor cocinar para Polo. No, estresante, locura. Porque cocinar para el hombre y para cuánta gente. 120 esta vez. Todos comen verdura, todos comen verdura. Ah, en el camarín de él, no sé. Opa, y vos le llevas un montón de cosas y el comer... Sí, él tiene su camarera especial que va de gira con él. Y está, y él ahí se sigue... Y su baño, un baño que es un camión. ¿No que tiene ningún problema? Porque es un baño especial, que es todo lujo. Pero claro, es portátil, ¿no? Estábamos abajo en Amsterdam. Arrancando con Paul McCartney sonando que Gonzalo tuvo el placer. Y me lo está refregando en la cara desde bien temprano. De que estuvo impresionante. Qué actitud. Qué actitud. A tu casa durante toda la mañana. A vos ni siquiera te lo comenté porque sabía de tu dolor de que no te hubieran parado de la entrada. Sí, la verdad que fue muy disfrutada. Salvo soledad que no pude ir a ver a Paul. El resto fue, para el resto de la gente, fue muy disfrutada el turismo. Cientos de uruguayos compartieron en las últimas horas en las redes sociales fotos y videos de su participación en el show de Paul McCartney. Otra vez, casi como un barretín, Paul puso nuestro país en su gira subamericana. Nos dio el privilegio de tenerlo en casa y rendirle en aplausos a nuestros respetos. Aunque será difícil que vuelva. Sobre el final, se despidió con un hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!